¡MTNNN! 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 La verdad que te tengo me parece estoy como loco... ...sexual. No puedo parar. Sí, te veo como loco. ¿Qué tal? ¿Nos probamos? Dale... ¡Como! ¡Ah, bueno! ¡Ricardo! ¡Pero Ricardo! No, no... ¡No tapó el agua, eh! ¡Qué significa esto! ¡Qué es esto! ¡¿Qué estoy viendo? ¡Y vos! ¡Atorrada! ¡Caramba, mi viana! ¡Mirala, amiga! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Tanta moral que nos daban lecciones de moral? ¿Qué están haciendo ustedes? Mirá de moral, mirá lo que hizo la mujer. Viviana, yo te expliqué lo que era el chip. A mí no me vengas con el primer hombre que acostaste con esta chegua. ¡Ah, no! ¿Quién se no tenías el chip ahora? Lo que uno no encuentra en casa lo busca afuera. ¿Cómo, cómo, Ricardo? Y yo estaba afuera. ¿Cómo, Ricardo? ¿Qué dijo usted? Lo que uno no encuentra en casa lo busca afuera. ¿Y entonces por qué le hizo una escena de celos tan terrible a su mujer si el chip lo tenía activado con Viviana? Por los 500 dólares. ¡Ah! ¡Por los 500 dólares! ¡Por la plata! ¡Por la plata! ¡Por la plata! ¡Por la plata! Viviana, me extraña de vos que nos explicaste tan bien el chip sexual. Bueno, pero es que es así. Es una vergüenza con el jardinero. Es una vergüenza, Roberto. Tenías razón, Roberto. Es así, la verdad es que... ¿Sabés lo que sos? Una roba amarillos. La verdad es que me interesa en tu casa. Totalmente. ¿A vos te parece lo que nos están haciendo? No, es una locura lo que nos hicieron esta gente. Roberto, ¿te parece a vos que tu mujer te haya partido el corazón? ¡Sin vergüenza sos! ¡Sos el sinvergüenza! Soy la única... ¡Porquería! ...la única pecadora. Soy la única pecadora. ¡Nunca te pasó! ¡Los dos! ¡La locura, señores! ¡Encima me puso para mí! ¡Vos no hables! ¡No! ¡No! ¡No te chivó, Roberto! Me decís de moral y no tenés moral. Me decís de moral a mí. Miren, Juanchi, le quiero preguntar eso a usted, Juanchi. ¿Usted ha sido acusado de salir con todas las mujeres que están acá? A mí que yo le hice, le fue infiel, que el otro, todo... Y al final, mirá. La moral. Tanto, 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 con razón era una llamarada, Ricardo. Si tenía puesto el pelle. Con la sobra, una llamarada. Dígame, Juanchi, ¿qué quiere decir algo? Entonces, Viviana, teníamos razón cuando le preguntamos si estaban desbordadas las hormonas, que miraba a otros. Ah, claro. ¡Epa, epa! ¡Tanto como a mí! ¡Le parece que se puso más de una, dos! Más de una. Viviana, déjelo a Rolo en paz, le pido por favor. Guido, por favor. Así que usted tenía Ricardo, en definitiva, guardado un chip por ahí. ¡Ojo, eh! Duele, duele cuando le ponen el chip, el pelle sexual. No sé, él sabe más, me parece, ¿eh? Él sabe más. ¡Papá! Mira, Ricardo, cómo lo evita el tema. Tengo otra prueba. ¡No, no, 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 en serio! ¡Vamos a poner otra! Otra, más de más a poner. Tengo otra prueba reveladora, ¿qué querés que te diga? Mira, mira, me olvidó primero. Otra prueba más. La tal, la tal, cortá, bonito. Esta prueba reveladora que estoy cargando comprometerá a Guido, 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 a Rolo. ¡Rolo, Rolo, Rolo! ¡Ojo, eh! ¡Mario, que llego tarde, pilates! ¡Es tarde! ¡Es tarde! ¡Rolo, usted se puso el chip, que está tan alterado! ¡Claro! ¡No puede más, eh! ¡Está atacado sexualmente, Rolo! ¡Rolo, Rolo! ¡Y 29! ¡Y 29! ¡Son y 29, muchachos! ¡Pueve reveladora, entra, 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 entra! ¡No, no, no! ¿Alguien le trae un té de tiro a Rolo? Algo, para que se tranquilice Rolito. Pero escúcheme, cosa, cosa. ¿Usted fue con el mismo médico que Ricardo? ¡Que no se me hace la hora de inspirarte, por favor! ¡Ah, que se apudre a quiere! ¡Pero cálmese, se va a desmayar, le va a agarrar algo! ¡Le va a agarrar algo, eh! ¡Hagamos como quiera! ¡Yuyito! ¡Sí! ¡Yuyito, usted que dice, este hombre está muy alterado! ¡Sí, este hombre se puso cuatro chips, por lo menos! ¡Está como loco! ¡Prueba reveladora! ¿Quién ahora qué va a hacer? ¡Claro! ¿Qué va a hacer? ¡No quiero hotelurno, quiero hotelurno! ¡Ah, bueno! ¡Ok! ¿Tiene más pruebas reveladoras para mí? ¡Pero pongas una acción, por favor! ¡Prueba reveladora! ¡Reveladora! ¡El dos! ¡Esto está que explota, señores! ¡Biviana, estoy tan decepcionada de vos, Viviana! ¡Yo que me trajiste tanta información sobre el chip sexual! ¡Y al final vos y Ricardo estaban calientes como locos los dos! ¡No tienen vergüenza ninguno de los dos! ¡No tienen vergüenza! ¡No sé cómo lo podemos soportar! ¡Prueba reveladora en uno! ¡Yo! ¡Móniquita! Es verdad y te lo quiero preguntar y te lo vuelvo a preguntar porque no me lo contestaste antes que ese chip sexual te rosa una rosa y se activa se prende un perfume que te trae una memoria del pasado y se activa y te prende fuego Bueno, eso dicen, todavía no lo pude comprobar, pero eso dicen Pero no te activas... No, eso no Ok Es una pregunta que no va, no va, no va Si no va, no va No va Tengo la prueba reveladora Ay, qué nervios La cargada Ponela, por favor Ponela, Clarice ¿Juanchi quiere algo decir usted? Solamente mirar ¿A usted le gusta mirar? Le gusta mirar a Juanchi ¿A usted le gusta mirar? Mirar, porque me estoy sorprendiendo de todo Le quiero hacer una pregunta personal, ¿puedo? Decime ¿Qué opina de Rolo? A ver Ojo, eh Que para mí tiene el chip incorporado Ah Sexo, sexo, sexo Yo creo que tiene el chip incorporado y algo más No, Rolo es famoso en Canal 9, ¿usted lo sabía? ¿Cómo? Rolo es muy famoso en Canal 9 Sí, eso es verdad ¿Por qué será, no? Prueba reveladora Ahora sí Prueba reveladora Reveladora En uno 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 Miren que con esto explota la situación ¿Lo quieren ver? ¡Vamos a apurar! ¡Mándela! ¡Para el Rolo! ¡Mándela! 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 ¡Ay! ¡No usó un juego! ¡Pero, moniquita! No sé si es el chip o son tus atributos En realidad no es el chip Es el aparato ¡Ah! ¡Roberto! ¡Tremendo todo! ¡Usted es un galán, Roberto! Se cruzaron la pareja Bueno, hubo intercambio de pareja Sí, triunfó el amor Pero como era la pecadora Era lo menos que podía ser Claro Mónica No te quedaba otra cosa Mónica Y ahora la culpa del soy yo Mónica ¿Vos? ¿Vos de todo me dijiste? ¿Cómo lo dijiste? ¿Podés contestar una pregunta? Momento Momento, Robén Momento ¿Usted finalmente usó el chip? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo le fue con el chip? Diga la verdad Bien, bien Mira la cara Tiene esa cámara para usted Del 1 al 10, Roberto Con el chip, qué onda Mire ahí a la cámara Allá, aquel del 1 al 10 25 Del 1 al 10 ¡Ah, bueno! ¡Es un fuego! Señores, un viernes de chip sexual